¡Atención! Tenemos al comandante. ¡Atención! 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 ¡Lei! ¡Lei! ¡El objetivo Bravo ya no es nuestro! He identificado el objetivo clave. ¡Derivadlo! Parece que hay un helicóptero enemigo justo al sur de tu ubicación. He identificado un objetivo importante. ¡A por él! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se han tomado el objetivo Charly! ¡Vejo! ¡Vranjera! ¡Vranjera! ¡Vanjera! ¡No hay un francotirador enemigo al este de tu posición! A todas las unidades, objetivo clave, marcado e identificado, atacad y neutralizadlo Revisad el mapa Hay un vehículo gritado ligero enemigo, paleta de comunicación Atención, se ha neutralizado el objetivo X A todas las unidades, nueva misión, atacad y neutralizad el objetivo clave, revisad el mapa ¡Oh! ¡No puedo! ¡Tenemos el objetivo Echo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aparo, sorpresas no más llenos! He detectado un enemigo con una ametralladora al sur de tu posición. Hay un barco hostil al este de tu posición. He identificado un objetivo importante. A por él. Estoy viendo un barco enemigo al norte de tu ubicación. Objetivo marcado en contacto. Objetivo marcado en contacto. ¡Apúntate el barco en contacto! ¡Apúntate el barco en contacto! ¡Escúchame! ¡Acabamos de perder el objetivo eco! ¡Viru! 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 He detectado un enemigo con una ametralladora justo al norte de tu posición! Parece que hay un vehículo blindado ligero enemigo justo al sur de tu ubicación. ¡Hadido! Objetivo marcado, Upbred, eliminado. ¡Hemos perdido el control del objetivo Charlie! ¡Hadido! 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 Llegan suministros, moveros y coger lo que necesitéis. He detectado un enemigo con una ametralladora justo en sur de tu posición. ¡Mi arma! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ambna ruja! ¡Vražaski L.A.V! ¡Ambna ruja! ¡Vražaski L.A.V! ¡Vražaski L.A.V! ¡A todas las unidades! ¡Nueva misión! ¡Atacad y neutralizad el objetivo clave! ¡Revisad el mapa! ¡Acabamos de hacernos con el objetivo bravo! ¡Parece que hay un soldado antitanque enemigo justo al este de donde estás! ¡A esta unidad! ¡A esta unidad! ¡Parece que hay un soldado antitanque! Atención, alguien se ha convertido en objetivo clave. 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 Acabamos de perder el objetivo bravo. Atención, alguien se ha convertido en objetivo clave. 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 El objetivo Delta está neutralizado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de neutralizar el objetivo, Charlie. Ya tenemos el control del objetivo, Charlie. A todas las patrullas, atención, ataque de aeronaves. Hay un soldado antitanque enemigo al oeste de su posición. Suministros enviados. Seguimos el control del objetivo, Charlie. Acabamos de neutralizar el control del objetivo, Charlie. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, soldado. Fijo, gracias que me ha tardado. Tenemos el control del objetivo ECO. Revisad la zona, acaba de llegar el abastecimiento. Revisad la zona, acaba de llegar el abastecimiento. ¡Suscríbete al canal!